De aquí para allá las niñas, de aquí para allá las niñas, de aquí para allá las niñas y de aquí para allá los niños, a ver los niños de este lado, los niños de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a preguntarle su nombre, no me lo van a ir diciendo y tú te llamas, no sabes tu nombre, Ana, ay Ana, abusada Ana, la chilendriana se llama, Ay, qué bonita, te jalaron los cabellos, ay, qué muñote, marejón, ay, qué bonito peinado, ay, mira, candidata a fiestas patria, ¿tú te llamas? Alejandro Isabel, ay, Alejandro Isabel, todo eso, ¿y tú te llamas, güero? Jesús Armando, Jesús Armando, ¿y tú te llamas? Omar, ay, Omar, la gorra te queda apretada, ¿y tú te llamas? Oswaldo, Oswaldo, qué bonito cabello tienes, eso, Ahora vamos a ver si es cierto, vamos a ver quién gana, y el que gana, que llega hasta abajo, se va a llevar los 50 pesos, ¿quién se los quiere llevar? Vamos a empezar con las niñas, tú vas pasando desde la 2 hacia atrás, ¿ok? Ponme música, es con la música, y dice, todos aplaudiendo, 1, 2, 3, eso, la que sigue, a ver, chilendrines, salgo, vamos aplaudiendo, pero aplándale, pasenle para acá, eh, Ay, presa, ay, presa, ay, la grandota, usada, ¿eh? Puedes desbaratar el peinado, vale, presa, así, no, hija, la cabeza atrás, fíjese cómo pasó, ponme la música, espérate, le echa, fíjese cómo pasó, Usada, todo el tiempo la cabeza hacia atrás, atrás, así, hasta atrás, eso, ahí, te toca, y eso, eso, así es, ya, espérate, chilendrines, así de ese lado, sale, bueno, sale, por allá, cuidado con los clientes, sale, eso, eso, así, no, abusado, lencho, luego, pescoces, la cola, espérate, Ven, no te agaches, así, pierden, ¿ok? Todo el tiempo, explícate, venme, todo el tiempo es con la cabeza hacia atrás, y vas para atrás, sale, 1, 2, 3, eso, el que sigue, sale abusado, eh, abusado con la cadena, se va a dejar un diente, no, vas a hacer eso, eso, nada más 3 niños, ¿no vas a concursar, hijo? ¿No quieres 50 pesos? El que está rascando los mocos, ¿no quieres tú abusar, hijo? Pásenle, ok, síguelo, niña, otra vez, y sigue más abajo, dice, ya van ganando, eso, y dice, a ver, aplaudiendo a toda la gente, dice, 1, 2, 3, Ay, ay, qué bonitas nenas, eso, la grandota, eso, no entiende, sabe, eso, ya pasó, va, ¡Vale! ¡Eso! ¡Así es! ¡Para agacharse! ¡Eso! ¡Sale otra! ¡Te saco! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sale! ¡Eso! ¡Así es! ¡Así lo vencedor! ¡Ahora sí los voy a ir sacando! ¡Si veo que ya van mal! ¡Abusados! ¡Ahora sí! ¡Sale Chilindrien! ¡Abusados! ¡Tú vas a pasar bien! ¡Todo el tiempo atrás! ¡Sale! ¡Aplaudiendo! ¡Donsi! 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 ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ven! ¡Espérate! ¡Vamos a tomar la Chilindrina! ¡No te agaches así, mija! ¡Si no, en esta ya pierdes! ¡Mira! ¡Tu cabecita atrás! ¡Así! ¡Sale! ¡Sale! ¡No vengan! ¡La gente! ¡Y esto es! ¡El cabezo! ¡Eso! ¡La cabezo! ¡Aplausos! ¡Sale! ¡La cabeza atrás! ¡No así al frente! ¡La cabeza es atrás! ¡Todo atrás! ¡Sale! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y esto es! ¡El cabezo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Atrás! ¡Sale! ¡Ponle música! Acá la niña está que ya... ¡Sale aplaudiendo todo! Te damos chance. A ver, no te agarres así. No, eso es malo. En serio. Así es malo. Fíjense, ve un contito adelante y va al otro atrás y le dice el delante y el de atrás. ¡Oye, manita, me das tú, ¿verdad? Y dice el de atrás, pero tú mañana. ¡Ah, güey, vale! ¡Vamos a aplaudir tu... ¡Eso! ¡Así es! ¡Sale! ¡Ya, rápido, afuera! ¡Ya, ya perdiste, hijo! ¡Para afuera él, ya para afuera! ¡A ver, el de negro! ¡Sale! ¡Ajusado, eso! ¡No hay voz para atrás! ¡Sale! ¡Eso! ¡Sale! ¡Sale! ¡El aplauso a la chilindrina! ¡Sale! ¡Dale, chato! ¡Ya los voy a ir sacando aquí, eh! ¡Eso! ¡Dale, a ver si se veble! ¡Dóblese, doblese, doblese! ¡Eso, eso! ¡Dóblese! ¡Para qué crece tanto! ¡Eso! ¡A ver la del peinado bonito! ¡A ver! ¡Va, ta... ¡Fa afuera! ¡Ni modos, mija! ¡Sale! ¡El aplauso a la niña! ¡Ahora! ¡Abusada, encarrérate de atrás para que puedas más! ¡Sale! ¡What the fuck! ¡Perlastes! ¡Para allá! ¡All day! ¡All day! ¡All day! ¡All day! ¡Oh, my God! ¡Fifa a la fila! ¡Eso! ¡Fifa a la niña! ¡Ausado, eh! ¡Fifa a los niños! ¡Ausado! ¡Al curum ministro de los niños! ¡Eso! ¡Ausado! ¡Ausado, eh! ¡En la santa! ¡Johnny! ¡La janta! ¡Ausado, eh! ¡Ausado, eh! ¡Ay, usada, chilindrina! Porque ya de aquí empieza lo bueno, hija, ¿eh? ¡Carrérate desde aquí! ¡Quiero que se lleven los 50! ¿Quieres el dinero? ¿Qué te vas a comprar si ganas? Dulce. ¡Ay, un dulce de a 50 pesos! Por eso nos pudren los dientes, ¿sale? ¡Un, dos, tres! ¡The room! ¡The room! ¡The room is on fire! ¡Para afuera! ¡La chiquita! ¿Por qué nos tenía que meter de enfrente? ¡Ay, mi amor! ¿Sale? ¡Sale! ¡Uy, la monita! ¡Qué monita! ¡Eso! ¡Otra vez te vas a dar otra oportunidad! A ver si es cierto. No debes de tocar el suelo si no pierdes. La de amarillo. Bueno, hija. ¡Ay, qué bonita Miki! ¡Tráis! ¡Mira! Que no te gane tu cadena para enfrente. Todo es para atrás. ¡Ausado! ¡Sale, hija! ¡Un, dos, tres! ¡The room! ¡The room is on fire! ¡Aplaudiéndole a la grandeta! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, se va a ganar, eh! ¡Ausado! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¡Sale! Ponle música bonita para el niño porque va bien prendido desde atrás. ¡Para que te encarreres! ¡Para que te encarreres! ¡Sale! ¡Sale! ¡Aplausos! ¡Esto va a oírlo! ¡Machos! ¡Para afuera con todo y chivos! ¡Gracias por un cursario! ¡Abusado el de negro, eh! ¡Ya nomás quedas tú! ¡Ven! ¡Abusado! ¡Sárchale ganas! ¡Abusado con tus dientes, eh! ¡De la raca! ¡Un aplauso! ¡Que se ría! ¡Sus dientes bonitos! ¡Sale! ¡Un, dos, tres! ¡Sale! ¡Abusado! ¡Estamos! ¡Eso, eso! ¡Síguese ahí! ¡Para que tú sigues! ¡Fíjate cómo se mete! ¡Como Kiko! ¡Abusado, eh! ¡Vamos a ver quién se los lleva! ¡A ver la pelota de este lado! ¡Pon la pelota aquí! ¡Dale una pelota más bonita y más grandota! ¡Eso! Nosotros sabemos hacer figuras de globo En realidad no se las hacemos No se las damos Porque es bien feo que lleguen Y la truenen Mejor les doy una pelota Que lleguen y la ponchen ¡Eso! ¡Abusada, hija, eh! ¡Tú sí agárrate así como quieras! ¡Tú eres mujer! ¡Y el otro! ¡No los agares así! ¡Tus bolsas! ¡Eso! ¡Abusada! ¡Abusada, hija, ya! ¡Equí van a ganar de las olitas! ¡Aquí van a ganar de las olitas! ¡Para afuera! ¡Ya ves, hija! ¡Ay, la grandotota! A ver, es cierto ¡Ay, que el humo! ¡Esperen, se salga, eh! ¡Abusada, eh! ¡Esta noche! ¿Quién creen que gane? ¿El niño o la niña? ¿Quién va a ganar? ¿El niño o la niña? ¡Vámonos a ver! ¡A ver, el niño! ¡Apláudale al niño! ¡A la niña! ¡Está empatado, eh! ¡Abusado, sigo, eh! ¡Abusado! Son 50 pesos Si te caes antes Pierdes Si te hincas Pierdes Si pones las manos abajo Pierdes Si pasas bien Pierdes No me cierta ganas ¡Ausada, eh! ¡A ver, aplauden! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡A ver, el niño! ¡Ausada! ¡Ausada, ponga inteligente! ¡Piénsate! ¡Respira! ¡Respira! ¡Y afuera! ¡A ver, respira! ¡Y afuado! ¡Eso! ¿Ya estás bien? ¿Cómo te llamas? Osvaldo Osvaldo, abusado Osvaldo ¿Tú te llamas? Osvaldo Osvaldo, se ve que eres inocente, hijo Ponle música bien bonita Porque se va a llevar los cincuenta, ¿eh? Se va a llevar los cincuenta Sale Una Dos Y Tres ¡Música! La cabeza atrás Atrás la cabeza Quiero que te lleves los cincuenta Atrás la cabeza Para que vean que si los doy Atrás los cincuenta El Mali me ganó un niño más alto que tú Fíjate cómo lo hizo Metió los pies Y hasta atrás así Ausado, ¿sale? ¿Sí? Respira, respira Abajo Otra vez otro respiro Y abajo ¿Con música o sin música? Con música Con música ¿Con gritos o sin gritos? Con gritos ¡Con gritos! ¡Grita de todos! ¡Fuerta! 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 No, luego tiraste Pero te voy a regalar Tu grande pelota Llévate tu pelota Y deja ver si tengo Una moneda más chica Te la regalo Se me hace Ven 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 a ver este viaje Pero no te vas sin nada A ver, pústame en una silla No, no hay sillas ¿No tienen sillas? No Bueno, así está bien Vente ¿Ve agachado así tu cabeza? Con tus diez pesitos en la mano Y tu pelota Triste así Y todos aplaudiéndole Porque él se va ¿Ve? Que difícil Se mirase Los pisados De la casa De mi Progreso Sin saber A dónde voy Pero el aplauso Al niño No se llevó Los cincuenta Pero se llevó A ver aquí están Los cincuenta Dáselos hijo Por favor Ay que bonito Pelado Puro gel Puro gel A ver aplaudí Dice Un, dos, tres Sol Soy un chico en esta ciudad En verdad Me ven mal Solo porque Flaco y cabezón Dicen que estoy Cuando los niños me ven llegar Sin pensar Corren más Porque siempre Solo tengo tres Estoy chingando Y mira menos peces Uso gafas No muy bien Desde el que voy Yo soy tan bien No es cierto No me explico Porque me voy a Tomás 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 Que feo está Si a una fiesta Me van a invitar Todos los demás Mejor no van Con un solo Con quien me ponga a comprar Y de esa Cuando los niños me ven llegar Y sin pensar Corren más Porque mientras Solo tengo tres Estoy chingando No me importan Los demás Soy feliz Pues soy Tomás Yo no creo De un ser tan feo Y no es cierto No me explico Porque me miran Tan más Tomás 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 Que feo está Soy Tomás Eso, qué bonita esa Con Seth No me importan